Tiene mucho power, va a tener que bajarle las libras. A la que cruza ahí, se jode. Es que hay que estar hoyo. Tiene que coger un cajín. Se la apagó. Porque está malo ahí. Ahí lo prendí. ¡Wow! Ahí mismo lo puedo bajar tranquilo. ¿Está para atrás? ¿Está para atrás? ¿Está para atrás? ¡Apraté. ¡Apraté!